Siendo muy pequeña sus padres se trasladaron a la localidad de Getafe en Madrid. Realizó sus primeros estudios en el colegio La Inmaculada Padres Escolapios de Getafe. Sus primeros pasos en el mundo de la interpretación fueron, como cabe esperar, como aficionada con 15 años en la compañía Ático Teatro en Getafe bajo la dirección de Eusebio Luna. Ya por aquel entonces apuntaba a maneras y, tras haber recibido un premio en un certamen, decidió que quería estudiar arte dramático. Así pues, con su determinación, compaginó los estudios de imagen y sonido con el arte de interpretar en la escuela de Cristina Rota. El debut oficial de la actriz se produjo el 31 de octubre de 1990 en la Cervantina y Madrileña localidad de Alcalá de Henares. Aquella noche, personificó en Don Juan Tenorio a Doña Inés, junto a Luis Merlo, quien interpretó a Don Juan. En 1991 y durante más de un año Eva y Santa se metió en la piel de Sara, uno de los personajes protagonistas de la obra teatral 321-322 de Ana Diosdado. De nuevo compartió cartel con Luis Merlo, además de María Luisa Merlo y Manuel Tejada. En 1997 Eva y Santa volvió al teatro con la función Magnolias de Acero, de Robert Harling y dirigida por Ricard Rewant. Más tarde, y de la mano de este director, Eva y Santa tuvo la oportunidad de convertirse en la chica mala de la película. Un personaje vital y enérgico. En la obra Asesino, 2000, junto a Ramón Langa y Paca Gabaldón. Pero entre medias Eva y Santa tuvo la ocasión de hacer incursiones en televisión. Farmacia de Guardia, una serie que marcó un hito en la televisión española. Le ofreció ser Isabel, la hija mayor de Concha Cuetos y Carlos Larrañaga. Y quizá este haya sido el papel que más popularidad le ha dado hasta su llegada a Quinoa y Quien Viva. Posteriormente, Eva y Santa trabajó con la actriz catalana Rosa María Sarda en Villa Rosaura. Y en Colegio Mayor junto a Jorge Sanz. Interpretando a Irene, su novia. También el cine ha llamado a las puertas de Eva y Santa. En 1994, participó en Por fin Solos, donde estuvo acompañada por Alfredo Landa, Amparo Larrañaga, Juan Luis Galeardo y Luis Merlo. Entre otros, dos años más tarde, junto a Paul Nassi, José María Caffarel y Amparo Muñoz. Encarnó a Kinga Daninsky en Litántropo, El asesino de la luna llena. Tiempo después, bajo la dirección de César Vallejo de Castro, Eva y Santa protagonizó los cortometrajes El dolor y la lluvia y Amores circulares. Este último, premiado con el máximo galardón del Latin Cinema Festival, La Cinemafé, de Nueva York, Eva y Santa regresó al teatro en 2001 con La tentación vive arriba. Dirigida por Verónica Forqué, convirtiéndose en Elena, personaje que en la pantalla grande interpretó Evelyn Keyes. Esta obra cosechó críticas dispares y se convirtió en la representación teatral del año. Dirigida de nuevo por Verónica Forqué, intervino en la lectura dramatizada El caracol en el espejo, de Antonio Gala, 2004. Sin embargo, la actriz no sólo se ha dedicado a interpretar, sino que también ha actuado como ayudante de dirección de Ricard Rewant. Misery, 1999, y Carles Sanz, Familia, 2001, y también tuvo alguna colaboración menor en Vida y Muerte de Pierre Paolo Pasolini, de Roberto Cerda. De este modo, llegamos a La Serrana de la Vera, bajo la dirección de María Ruiz, obra en la que colaboró en 2004, justo antes de recaer en la calle. Desengaño 21, pese a haber actuado en otras series y haber realizado apariciones esporádicas en televisión. Aquí no hay quien viva establece un punto y aparte en la vida profesional de Eva y Santa. El personaje de Bea le ha permitido ser candidata a los Premios de la Unión de Actores. Tras más de dos años interpretando a Bea, Eva y Santa se incorporó al reparto de la serie continuación de la anterior, La que se abacina, en la que, desde 2007, interpreta a Maite Figueroa, también conocida como, La Cookie. En los últimos años Eva y Santa ha compaginado su trabajo en televisión con el rodaje de algunos cortometrajes como Penalty, 2005, de Ana Martínez, Cita en el Hotel, 2010, de Gonzalo Vaz, O Padres, 2010, de Liz Lobato. En 2011, y tras más de siete años, Eva se volvió a subir a las tablas con la comedia Venecia bajo la nieve del francés Gilles Direct, dirigida por Gabriel Olivares. En esta obra compartió escenario con Pablo Carbonell y Marina San José. La obra se estrenó el 5 de agosto de 2011 en la ciudad de Avilés con gran éxito de crítica y público y permaneció en la cartelera madrileña durante varios meses antes de iniciar una gira por distintos lugares de la geografía española. Posteriormente, ya en 2012 Eva y Santa vivió su primera experiencia en microteatro con la microfunción Tacones Enanos escrita por Araceli Álvarez de Sotomayor, quien además fue compañera de escena de Eva en esta misma función, y dirigida por Eduardo Recavarren, además de los trabajos citados anteriormente, también ha llevado a cabo otros más alejados de la actuación, como pueda ser el de profesora en el Talent Show de Antena 3 Estudio de Actores. Asimismo, ha dirigido el taller Interpretación en el Cine de la Tres Semana de Cine Corto de Leganés y en julio de 2005 ofreció una clase magistral, disertando acerca del tema Los actores frente al guión de televisión del curso de verano Cómo escribir para televisión y acceder al mercado televisivo de la Universidad de Córdoba.